Maestro tengo una pregunta No me filmas un video O sea, no tengo donde apoyar el celu Paso por allá Y ya está grabando Así no entero conmigo ¿Tomarías una botella de agua que ya esté abierta? Yo creo que no No al sexo antes del matrimonio Por favor En el versículo 144 Jesús dice Amen a Dios con la mente, con el corazón y con el alma También dice Amen al prójimo Con la mente, con el corazón y con el alma Entonces No nos dejemos pecar No nos dejemos confundir El sexo antes del matrimonio Es un placer operacional Que nos hace mal Y nos llena el alma De virus de Satán No 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 Movete Así Así Se accionan ante nuestro cuerpo Las almas de Satán Muchas gracias Veamos Y veamos Capo No La gente Vamos a ver No 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 No